Hola, soy Lara Leota, directora de arte publicitario y comunicadora audiovisual. Hace 25 años desarrollo el oficio de la comunicación gráfica para marcas de clientes propios y agencias de publicidad. Me he especializado en proyectos de target infantil y juvenil. Estoy muy feliz hoy de presentar en el encuentro latinoamericano de diseño el proyecto Vila, mira lo que ves. Y su primera narración interactiva, los peluqueros que cambiaron el mundo. Son narraciones interactivas para la alfabetización visual. La alfabetización visual, la idea de alfabetización visual, se construye en base a la teoría de la alfabetización visual. Es una herramienta para contribuir a democratizar el proceso de consumo masivo multimedia. Esta teoría propone la enseñanza del lenguaje visual y su articulación a niños, jóvenes y adultos. Entendemos el lenguaje visual como el lenguaje relacionado a la manera en la que interpretamos lo que percibimos visualmente. Este lenguaje está compuesto de imágenes y signos gráficos, como son el punto, la línea, la forma, la textura, la iluminación, el tono, el color, el encuadre, la angulación y el movimiento. El lenguaje visual es aprendido y no natural del ser humano. Natural sería ponernos de pie o caminar o comer. Al igual que el lenguaje lecto-escrito, el lenguaje visual debe ser alfabetizado y varía de cultura en cultura. En comunicación masiva se articula con el fin de transmitir un mensaje específico a un público determinado. Y este es otro de los puntos que la alfabetización visual trata de difundir. La teoría de la alfabetización visual también propone concientizar acerca de que toda aparición mediática es una representación de la realidad y no la realidad misma. Incluso en películas documentales o en noticias, el realizador o el director elige qué planos utilizar, qué iluminación, cuál es la velocidad de edición para transmitir su mensaje. Otro eje es dar a conocer los procesos de producción de la información visual. Toda la ingeniería detrás, ingeniería de marketing detrás de cada mensaje transmitido en una imagen, el espectador lo desconoce. Por ejemplo, en diseño específicamente, la idea de tipología de producto o tipología de diseño, por qué todos los productos de un segmento se ven de la misma manera en la góndola, utilizando relativamente los mismos elementos del lenguaje visual, por qué se hace y cómo. El público es otro de los temas que no conoce. La alfabetización visual desarrolla en el público o receptor las capacidades necesarias para decodificar y procesar críticamente los mensajes comunicados dentro de imágenes propagandísticas y publicitarias. El proyecto Vila, mira lo que ves, se compone de contenidos en los que subyacen conceptos de la teoría de la alfabetización visual para contribuir a la formación y conciencia crítica acerca de la articulación del lenguaje visual en los medios de comunicación masiva. Vila está formado por narraciones ilustradas, animadas e interactivas en plataformas digitales, e-books y libros-álbum impresos. Estas historias poseen una interfase común, un wiki con su propia ficción animada. Es anclaje teórico y glosario del lenguaje visual. Les presento entonces a los personajes Vitu y Lakapsu en las aventuras por el mundo. Ellos son los anfitriones de este proyecto y de todas las historias. Este es un adelanto del corto animado donde se conocen estos dos personajes. Vitu es un virus mutante que decide cambiar y ser bueno. Aún así infecta a Lakapsu, que en principio tiene miedo pero enseguida se hacen amigos. Juntos viajan por el mundo, que es un círculo cromático, encontrando los elementos del lenguaje visual, conociéndolos y estudiándolos. Los contenidos y las historias de estos dos personajes pueden verse en redes sociales, arroba Vila, mira lo que ves. Los videos completos pueden encontrarse en el canal de YouTube. Y en el website Vila.ar alojamos los contenidos completos sobre la alfabetización visual, las historias de estos dos personajes, el proyecto Vila y el lenguaje visual desglosado en contenidos útiles para la enseñanza del lenguaje visual. Vitu y Lakapsu también visitan otras historias donde el lenguaje visual es eje conceptual y metáfora narrativa. La primera narración interactiva está conformada por un libro o álbum, un cortometraje animado disponible gratis en el canal de YouTube. Y una plataforma online gratuita a la que se puede acceder mediante computadoras, tablets y teléfonos. Esta es la historia de los peluqueros que cambiaron el mundo. En la plataforma podemos encontrar textos para la lectura, audios con la locución de los textos y también accesos directos al análisis de los videos de Vitu y Lakapsu. En este caso analizan el color, la forma y el encuadre o espacio. Desde el libro o álbum, mediante el escaneo de un código QR, se puede acceder también a los videos del análisis de la forma, el color y el espacio de Vitu y Lakapsu. Vuelven a ver la historia y entonces analizan las páginas específicas para entender por qué se articula el lenguaje visual de determinada manera. Los peluqueros que cambiaron el mundo. De Lala Leota. Textos Eusebio Santos Romero. Tres amigos viven en un pueblo donde toda la gente tiene la cabeza unificada. Ellos advierten que en el interior de cada persona existe una forma de color única. Eran peluqueros, por lo tanto, en su peluquería peinan a los vecinos de las maneras más particulares para cada persona. Como ellos eran peluqueros, decidieron hacer que sus peinados mostraran las cosas extraordinarias que estaban escondidas dentro de las personas. Trabajaron duro para dar la forma y el color perfecto para cada ser humano y hacer que luciera fantástico. Los peluqueros que cambiaron el mundo. Una historia de cambios de cabeza. Una historia donde la forma, el color y el espacio son fundamentales. Contenido audiovisual interactivo para la alfabetización visual. Entretenimiento para los más pequeños. Ideas para trabajar en familia. Material didáctico para clases de artes plásticas. Muy pronto, la historia completa en nuestro canal de YouTube para ver en forma gratuita. También disponible para descargar en ebook con costo reducido. Este es el proyecto VILA, mira lo que ves. Son narraciones interactivas para la alfabetización visual de niños, jóvenes y adultos. Son contenidos didácticos muy útiles para la enseñanza del lenguaje visual y en asignaturas como plástica e inicio del pensamiento visual. En conjunto con otros materiales están destinados específicamente a niños de 9 a 12 años y su entorno familiar. Pueden ingresar a nuestro website vila.ar para más información y seguirnos en redes sociales arroba vila mira lo que ves para mantenerse actualizados con la información del proyecto. En nombre de todo el equipo VILA agradecemos muchísimo el espacio y el encuentro latinoamericano de diseño.